1, 2, 1, comienza CAR SELECTA Éólicos gritos Ásas de todas as Son ha go dead in any land tonight Hey, hey. My son ha go kill her son boy tonight Ya know ya can win ya shouldn't start a fight Yo this, My son, we had go take yo life Hey, hey. My son ha go kill her son boy tonight Yo no you can win ya shouldn't start a fight Yo, this my son, where I go take your life Cause tonight I'm murder Yo, this the big bad son, where you heard I want to take that full of little clown, yeah Yo, this my son, boy My son, I go murder your son tonight Jock him out Them said no kill him, no kill him, some people no more But it too late, him was cast on the wall No kill him, no kill him, some people no more Yo soy un one love, hasta que muera, hasta que muera Yo soy un one love, hasta que muera Cuando ya, ya me apunte y me mande al lado de las nubes Como un ángel donde no haya envidia y rencores Y todo el mundo se lleva, si se te mueve Cuando llegamos, tú ya sabes quiénes son A Lion City con una nueva sensación Creando la unidad y escribiendo de corazón Como dinero no tenemos, hacemos reggae con amor Ahora sígueme, sentiremos juntos la música y no olvidaré Que un día la vivimos juntas y engancha a ti Reggae es lo que a mí más me gusta hacer Oye Un big up a todos los que están en esto Para que entiende del reggae, creen nuestro concepto Para que piensa por el frenón de la vida presto Para que esa menca, tú tienes un bonito gesto ¡Gracias! 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 ¡Gracito! ¡Gracito! ¡Eso ha sido la segunda ronda de reggae de Car Selecta! ¡Gracias!